Los jueves a la mañana, yo estoy con mis hijas y me levanto demasiado temprano para llevarlas al colegio y venir a este programa. Bueno, sos un vago, todos los días. Todo el jueves quedo roto. Ay, mi amor. Bueno, porque hay gente que parece... Entonces, a la noche me cuesta dormir. Ah, bueno. Termino tarde la radio, termino a las 11 de la noche, entonces me cuesta dormir. Bueno, es verdad eso. La que no habría dormido es Úrsula, a lo mejor. Igual te aclaro que las mamás va a decir que es esa situación en el buen sentido de la palabra todos los días. Bueno, no estoy naturalmente preparado para dormir todos los días. No sé peinar, no la sé peinar. Ah, que estábamos preguntando a Lucía. ¿Durmiste bien? Sí, me acosté re tarde, pero me levanté hoy. A mí me tienta abrirle ahí, mirá. Hoy llegó, hoy llegó. ¿Cuánto es re tarde, Lucía, que te acostaste a dormir? No, cuatro. Decilo. ¿Cuatro de la mañana? ¿Cuatro de la mañana? ¿Cuatro de la mañana? ¿Al noto te levantás? Y soy muy responsable. No me imagino. ¿Cómo cuatro de la mañana y soy muy responsable, querida? Pero estoy atractable acá. Por eso está despeinada. ¿Cuánto lo menos sueño? ¿Hay imágenes impactantes? Porque me dicen que... No. ¿De anoche no? ¿Cómo de anoche no hay imágenes? No, eso Lucía... No, no le vas a dar esta cosa. La agarraron. Esto es Lucía en la pausa. Muerta de sueño. No parece que tenga sueño ahí, no. Sí, sí, no, Lucía. No, Lucía, la verdad se ha dicho. Guarda lo que va a decir. Decí que sí, Lucía. No, pero Lucía... Aplica aduana mental. No. Pero Lucía, el tema es este. Como todos pensamos lo mismo. Se te ve cansada. Estoy cansada. Lo que pasa es que fue una semana dura. Pero perdón, 4 de la mañana que hiciste. Pero fue una semana dura porque fuiste a hacer... Sandra, no, pará, pará. Dejá a Sandra, dejá a Sandra. ¿De dónde vino? Fue una semana dura. Ya me imagino, hiciste un trámite en José C. Paz en Arba, en la sucursal de José C. Paz. Hizo la cola del banco. Hizo la cola del Banco Provincia. No, no uso bancos. No uso bancos. Fuiste al supermercado. ¿Tampoco estaba en el objetivo? ¡Me vuelvo loca! No, no tengo banco. No está bancarizada. No está bancarizada. Voy a poner algo. No manejar bancos. Cuenta de hambre toda. No, voy a preguntar. Cambia, cambia él. Según la Unidad de Información Financiera, no manejarse en bancos es un... Delito. ...primer paso para el lavado de dinero. ¿Tenés cuotas en Panamá? Perdón. Bueno, pero pare, no me hagan hablar porque después había una pregunta, Lucía. Claro, tenemos el lío. ¿Vos pagás en cuotas con tarjeta de crédito? Ahora dos, tarjeta de crédito. Paga con las tarjetas de crédito, no está bancarizada. Sandra. Sandra, Sandra de... Sandra, respirá, acordate que estás embarazada. Todo efectivo con Lucía. ¿Puedo venir a FIFA a mí? Si les voy a mandar a todos. Todo efectivo con Lucía. Cuando hablas de efectivo. ¿Eso qué le hizo? ¿Hablas de dólares o pesos? De dólares de efectivo. ¿Qué manejas? No, acá pesos. Acá pesos. Acá pesos. Está bien, se maneja con la corriente de lugar, con la moneda de lugar. Tarjeta de crédito tampoco. No, no. Esta mujer, esta mujer, la mamá. Pero acá pesos. ¿Dónde era que vivías vos, tu provincia? Córdoba. ¿En Córdoba dólares? No, un peso. ¿Dónde dólares? En Estados Unidos, cuando viaja. Cuando viaja. ¿Dónde ha seguido? Ahora... ¿Sin tarjeta de crédito? Ahora no. Ahora está trabajando. Porque el TVM piró. Ahora trabaja con nosotros. Un tapiz con siren de...